Muy buenas tardes a todos mis amigos del mundo de la magia y sus rituales con San Simón. Hoy vamos a hacer un trabajo poderoso, sencillo, poderoso y fácil de hacer que lo puedes hacer desde su casa. Hoy vamos a hacer una separación de amantes. Vamos a coger un papel blanco, vamos a poner pimienta negra, una vela negra y un vaso con agua. Vamos a poner estos ingredientes que ustedes los pueden conseguir en un supermercado, los pueden conseguir en una bodega y es fácil de hacer. Vamos a partir nuestro papel en dos partes, porque en un lado vamos a poner el nombre de ella y en el otro vamos a poner el nombre de él. Eso sí, no corten el papel con tijeras porque si no va a cortar la intención. Vamos a poner en una parte del papel, vamos a poner el nombre completo de la persona que vamos a trabajar. Ya sea que se llame Juan Pérez, fecha de nacimiento, deben de poner dos nombres y dos apellidos en el papel. Obligatoriamente deben de tener la fecha de nacimiento, es muy pero muy importante porque ahí vamos a decretar que es la persona a la cual vamos a separar. Porque imagínense que hay muchísimos Juan Pérez y si no tienes fecha de nacimiento, pues vamos a separar a un millón de Juan Pérez. Entonces vamos a doblarlo en varias partes, ese papelito vamos a ponerlos en varias partes para separar y ya dobladito los vamos a poner cruzados. Vamos a cruzar estos papelitos y los vamos a poner en este frasco que ya hemos limpiado con vinagre. Es muy importante que lo limpien con vinagre blanco para que quite cualquier energía que haya tocado eso. Vamos a poner el vinagre dentro de ese frasquito y vamos a poner ya sea la pimienta negra, ya sea la pimienta la que hayamos utilizado, vamos a poner un poquito más. Entonces en el fondo vamos a poner los nombres de ellos dos para que empiecen a pelear. Ponemos leche, porque la leche así como corta la leche, así corta la relación entre ellos. Se va a podrir la leche, se va a cortar y la intención es de que se corte la relación entre ellos dos. Por eso utilizamos leche, ¿ok? Muy importante, vamos a utilizar cebolla, muy importante para que esa mujer llore por ese hombre. Aquí vamos a meter pimientas negras y picante para que haya muchísimos, pero muchísimos problemas entre ellos dos. Y vamos a poner la hierba amarga que es para amargar la relación de pareja. Van a estar amargados, tan amargados, tan amargados que no van a querer ni verse. Ustedes van a saber que estos no se van a querer ni ver, no van a querer hablarse, no van a querer hacer nada por tanto problema que van a tener en este frasco. Por eso siempre es muy importante, muy, muy importante poner el picante porque lo ponemos a pelear. Ahora vamos a poner el aceite de separación. Este aceite lo ponemos dentro de nuestro frasco y también el aceite de guerra, el aceite de odio. Para que se odien a muerte, que no se puedan ni ver, no se puedan entender, no se puedan nada. Porque con este hechizo usted va a lograr que esos par de infelices se separen. Por el dolor tan grande que les causó, ellos van a tener ese castigo de separación. Este, aunque es un ritual que no tiene nada que ver con alta magia negra y no tiene que ver con muertos, es bien, bien potente porque cuando utilizamos el chile, el chile es para que cause muchísimos, pero muchísimos problemas entre ellos dos. Ustedes van a ver que si ustedes mueven esto y así van moviendo y pidiendo, así como muevo esto, así se van a mover las relaciones de ellos dos y van a meter todo el odio y van a tapar el frasco. Bien, pero bien tapadito y lo van a empezar a mover, lo van a revolver para que se revuelva la vida entre ellos, para que se les revuelva la paz, que se les revuelva la tranquilidad dentro de su casa, dentro de su relación. Eso es bien, pero bien, bien potente. Tengan la seguridad que si ustedes hacen este frasco con todo el odio, todo el odio que ustedes van a poner aquí, ustedes van a lograr el cometido que desean, la separación de esos dos ingratos que te han hecho sufrir. Ok, la amante la vamos a separar por completo de la relación de él, pero no lo quiero de regreso para mí, yo lo quiero que se vaya lejos, pero que esté solo, amargado, arruinado y con ganas de estar peleando con todas las personas. Si usted hace este ritual, tenga la plena confianza de que va a dar resultado, pero sin esperar el resultado inmediato, porque hay personas que piensan que ya por haber metido esto, ya mañana van a pelear. Esperemos que sea así, porque cuando usted pone el enojo, el coraje, la rabia en este frasco, ustedes van a ver el resultado. Esta hierba amarga lo que va a hacer es amargarle la relación a ellos, a él y a ella, que vivan muy, pero muy amargados. Eso es muy importante, muy, muy importante porque van a coger tanto odio entre ellos que, miren, que no se van a poder entender nunca. Tan sencillo como esto, ustedes lo van a hacer bien, pero bien, bien concentrados y ustedes van a ver el resultado que ustedes van a tener en este ritual, ¿ok? Así que yo los dejo con este ritual poderoso de cómo separar a dos ingratos que te hicieron la vida de cuadritos. Nos despedimos y nos vemos en el próximo, próximo, próximo video.